Cada uno tiene su naturaleza Hay que saberla elevar, pensar con certeza Para que el mundo esté mejor, para que tu alma brille Para que el mundo esté mejor, para que tu alma brille Pues si es que tanto miedo, sientes por la muerte Problemas inciertos, nadie comprende que a la vida Se ha venido para disfrutar, no para tener que pensar ¿Cuánto dinero tendrás que juntar para sobrevivir? A este sistema que no aceptas, cuando lo entenderán Si unificados seremos más Amor, amor, les pido por favor, amor mis hermanos Pelea soya, no, 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 no Pelea soya, no, no, no Pelea soya, no, no, no Pelea soya, no, 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 no Cada uno tiene su naturaleza Hay que saberla elevar, pensar con conciencia Para que el mundo esté mejor, para que tu alma brille Para que el mundo esté mejor, para que tu alma brille Pues si es que tanto miedo, sientes por la muerte Problemas inciertos, nadie comprende que a la vida Se ha venido para disfrutar, no para tener que pensar ¿Cuánto dinero tendrás que juntar para sobrevivir? A este sistema que no aceptas, cuando lo entenderán Si unificados seremos más Amor, amor, les pido por favor, amor mis hermanos Pelea soya, no, amor, más amor Les pido por favor, amor mis hermanos Pelea soya, no, no, no Pelea soya, no, no, no Pelea, soya, no, no, no Pelea, soya, no, 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 no Pelea, soya, no, no Pelea, soya, no, 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 no